Me gustaría una primera opinión acerca de este acto. Bueno, es un acto recordatorio a las víctimas del terrorismo. ¿No te parece negacionista? Porque sectores kirchneristas de izquierda están diciendo que esto es negacionismo. No, no hay negacionismo. Victoria nunca fue negacionista. Victoria siempre reivindicó y recordó a las víctimas del terrorismo. Esto le trajo algunos problemas a ella que ella no los cuenta, de mucha gente que pretendían que fueran más allá de eso. Y Victoria se mantuvo siempre con las víctimas del terrorismo. Esa es la coherencia de ella. Yo hubiera ido, pero teniendo en cuenta tu invitación, me pareció que yo nunca te voy a dejar... Muchas gracias. Muchas gracias. Pero yo vine a recordar a alguien a quien nadie conoce, se llamaba Dora Cuco de Ayala. Era una diarera que a la mañana tempranito del día 10 de abril de 1972, estaba vendiendo sus revistas, sus cosas, mientras una chica de FARC, Gabriela Joffre, hacía una señal ante la salida del jefe de la guarnición. Se pone en movimiento el operativo de FARC y de LERP y asesinan al Teniente General Juan Carlos Sánchez, 10 de abril de 1972. Llevaba esta carpeta, una simple carpeta que él iba a exponer tres días después a la ANUSE. Sería no pleno si no dijera que la tapa de esta carpeta era esta. Está toda ensangrentada. Es la sangre del Teniente General Juan Carlos Sánchez, asesinado por mi prima Gabriela Joffre y por Julio Roqué. Julio Roqué le va a tirar con un fal y un año después va a asesinar a José Ignacio Rucci. Pero para que veas cómo se perdió el rumbo en la Argentina, el señor Roqué va a ser preso en febrero del 73. Va a ir a los últimos meses la Cámara Federal Perán de la Nación. El camarón. El camarón. Lo mataron a Quiroga, al juez del camarón. Un comando de Rosario vino a buscarlo a Roqué. Querían que les hablara de cómo habían asesinado a su comandante. Y el juez dijo, a mí no me lo sacan, está bajo mi jurisdicción. Y se quedó a dormir ahí para que a Roqué nadie lo tocara. Esa es la Argentina que nosotros perdimos y que la dirigencia política dejó que se perdiera. ¿Por qué? Porque el 25 de mayo del 73 fueron abiertas las puertas de las cárceles, los presos fueron liberados y los jueces de la Cámara perseguidos. No había un desaparecido. Mandaban ellos y no los militares. De todos esos jueces queda un juez solo, vivo y que está preso. En fin. Esa es una parte de la Argentina que se perdió. Cuando Perón quiso armarla de nuevo, la justicia no quiso. Porque ya los habían dejado plantados. El otro error de la dirigencia política que siempre tiene que salvaguardar a la sociedad es dejar a la sociedad libre, soltarle la mano. Eso fue el 24 de marzo del 76. Porque pudo haber parado el golpe. ¿Cómo se paraba el golpe con Ítalo-Argentino-Lude de presidente como quería Balvin y un sector del peronismo? No fue posible. Había sectores muy fuertes que querían continuar con Isabel a pesar de todo. Y ahora estamos pagando los precios. Estamos pagando los precios de que volvemos a repetir y volvemos a discutir sobre el pasado. Acá hubo un presidente que indultó. Le dijeron cualquier cantidad de cosas. Menem. Menem. Década del 90. Lo decimos para los más jóvenes porque... Se lo estoy contando a ustedes, chicos. Menem dijo, el que no está de acuerdo puede dejar el gobierno. No hay problema, puede dejar el gobierno. Todos se quedaron paraditos, nadie dijo nada. Protestaron solamente cuando llegó Kirchner al gobierno. Porque ahí se hizo el pacto. El pacto es un acuerdo entre Kirchner y los muchachos que están en el periodismo. Progresistas y algunos fueron miembros de las bandas terroristas. Y nunca más habló de corrupción, nunca más habló de los problemas internos del gobierno de Kirchner. Desapareció la parada de la corrupción. Y seguimos pagando eso porque ahora tenemos... Nos quejamos los argentinos. Yo te escucho mucho, Eduardo. Nos quejamos los argentinos de la vicepresidenta que tenemos. Señores, tenemos a la presidenta que está condenada por ladrona y sigue estando como si nada en su despacho de vicepresidente de la Nación. Que ocuparon... Despachos que ocuparon grandes figuras de la política argentina. Y estamos acá. Falta un mes. En un mes hay que definir esto. O seguimos todos presos del pasado, conculcados incluso por la clase política, o van a ser, deberían ser, una sensación de alivio y de libertad. Depende cómo se desarrolle el proceso. Van a decir que todo lo que estás contando y relatando es porque querés negar que aquí hubo una dictadura. Que sos un negacionista. Quiero saber qué persona me lo va a decir en la cara porque voy a tener que recordarle que yo me fui de Argentina durante el proceso militar. Y que en la única entrevista mano a mano que yo tuve con Videla le dije, mire, general, vamos a hablar hasta el 24 de marzo. Estaba escribiendo mi segundo libro, nadie fue. Porque hasta el 24 de marzo había un gobierno democrático y después vino usted. Y cuando usted era presidente yo me fui de Argentina. Y me dijo, ¿por qué se fue? Le di las razones y me dijo, lo entiendo, ya terminó. O sea, que me lo vengan a decir. Y que me pregunten qué hacía yo en el exterior. Viste que recordar a las víctimas del terrorismo significa automáticamente que te digan que estás reivindicando la dictadura. Pero las víctimas del terrorismo, estamos hablando de José Ignacio Rucci, hermano. Secretario General de la CGT dio la vida por Perón. A Perón le dijeron, me cortaron las piernas cuando lo mataron a Rucci. Y como eso, el mismo día que mataban a Sánchez, asesinaban a Oberdan Salustro, que era el director de la Fiat en la Argentina. Uno en Rosario y el otro en el Gran Buenos Aires. Pero esto tiene todo un inicio. Hay que ponerle fecha. 4 de enero de 1960. Diez y media de la noche. Ese día, Che Guevara le enseñó a cinco argentinos cómo había que armar la guerrilla en la Argentina para ocupar el poder. Estaba Sara Gallardo, que fue una gran escritora de esta casa, La Nación, y otra gente. Le explicó cómo había que hacerlo, qué había que iniciar en Córdoba, cómo había que bajar a los pueblos, ocupar, robar armas, matar, de todo eso. Hasta que al más maduro de ese grupo le preguntó, ¿Usted qué cree? ¿Que el ejército argentino o la gendarmería van a actuar de la misma forma que lo hicieron en Cuba? Donde les pagaban a los cubanos para que se rindieran. Y Che Guevara dijo, son todos mercenarios. Pero ese día ya empezaban a enseñar cómo había que atacar a la Argentina. El terrorismo hacía esto. Pero vino para eso. Mirá, el terrorismo hacía esto. Por ejemplo, poné esa imagen anterior, ¿no? Sí, eso era la muerte de Paula Lambrusquín. Exactamente. La calle Pacheco de Melo. Había cientos y cientos de bombas por día que explotaban en la República Argentina. Bombas, muertos, un muerto cada dos horas, gente acribillada, Balvin, que le pregunta a Videla y a Viola en una casita, en Palermo, chico, general, ¿cuándo terminan con esta agonía? Palabra clave, porque agonía era la que ponía el señor Jacobo Timerman en la etapa de la Nación, por esos días también. La diferencia entre Timerman y otros... ¿En la opinión? ¿En el diario de la opinión? Ah, Timerman. Timerman, sí. La diferencia es que Timerman estaba en un diario que recibía fondos de montoneros. Vamos a contarnos las cosas, porque si no, si no, no estamos mintiendo. Debería haber estado preso, pero no torturado. Ese fue el error. Pero no había Cámara Federal. Había un pecado de origen también ahí. Y como eso ocurrieron muchas cosas. ¿Por qué a los jóvenes no se les cuenta la historia completa? ¿Por qué solamente del 76 en adelante y no antes del 76? Por ejemplo, del 60 al 76. Bueno, hay una suerte de batalla cultural que la izquierda ha trabajado con mucho más ahínco y con mucho más profusión, con más medios. Con más periodistas. Con más periodistas, más escritores, los sectores intelectuales, como dicen. Los verbisquis de la vida, ¿no? ¿Eh? Los verbisquis de la vida. Verbisquis, sí, sí. Verbisquis. Me vi que estaba jefe de la base Lima, era el que recibía o veía pasar ante su vista las valijas con los dólares del secuestro de los bonos que salían de acá en las valijas diplomáticas de la Embajada de Cuba y pasaban por Lima y ahí subían un avión de aero cubana e iban a La Habana. No en vano vino Perón para eso. Perón vino a terminar y a combatir al comunismo. Lo dijo, pero no lo quieren escuchar. Perón triunfó el 23 de septiembre de 1973. El día lunes 24 de septiembre de 1933 como presidente electo mandó a un enviado especial a Chile. Y tuvo una reunión con la Junta Militar. Para darle su solidaridad y apoyo al gobierno chileno. Tengo el acta de esa cosa y tengo la grabación. O sea, no hablo en el aire como hablaría Verbisqui, que te habla sin papeles. Ese es el Perón que vino a pelear a poner orden en esta casa. Ese es el Perón que yo cuido. El Perón, por ejemplo, que hablaba ahí en la Plaza de Mayo, no sé si lo tenés ahí, ¿no? Ponelo. Ponelo. Que ajustasen sus organizaciones, porque venían días difíciles. No me equivoqué. Ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan... Y a través de estos 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos inverbes pretenden tener más méritos que durante 20 años. Esto es el primero de mayo del 74, al cual no asistí porque estaba de luna de miel, don Eduardo. Ya me había casado. Así que ese discurso lo escuché por radio desde una playa de Punta del Este. Si no hubiera estado. Hubiera estado en el sector de la plaza de la derecha, junto con los gremios. O un sector del peronismo. La otra parte era de Montoneros. Pero para esos días ya a Perón lo habían agraviado. Le habían insultado a su mujer que estaba ahí. Era innecesario todo eso. Y le habían dicho además que ellos no iban a abandonar las armas. No iban a abandonar las armas porque si habían llegado hasta donde habían llegado, era por las armas. Así que no las iban a abandonar. O sea, el 76 empieza de alguna manera aquí, ese día. No, yo te diría... Sí, pero te diría que... Porque fue todo un proceso, ¿no? Perón es más preciso. Va a ser en privado y en público con la gente. En público porque ya había frases que él largaba en la CGT. En público porque va a decirle a estos muchachos lo que realmente había pasado en Chile. Los había retado. Nunca le hicieron caso. Era parte de todo un proceso que Perón conocía muy bien y al cual se expuso como político. Lo que debe de Bonafini y compañía llaman los jóvenes idealistas, ¿no? Los jóvenes idealistas. Porque todo este chiste empezó en febrero del 71, que es cuando Galimberti va a Puerta de Hierro, pagado por una persona que después fue diputado, Diego Muniz de Barreto, y le va a dar una carta de montoneros. Pero hay que comprender lo que es la táctica y la estrategia. Perón quería volver, no sabía cómo volver. Y estos muchachos dijeron nosotros lo vamos a ayudar a morder los talones y los militares para que se vayan. En privado, Perón le va a decir al coronel Guevara, a Tito Guevara, que él tenía que llegar y tenía que ganar por elecciones. Que no estaba en condiciones ahí de dar definiciones profundas de materia doctrinaria. Pero que una vez que llegara la presidencia iba a poner orden. Lo mismo que va a decir, querido Eduardo, el 20 de junio del 73, arriba del avión, a una señora, que era la esposa del señor De Marco, que va a ser ministro de Bienestar Social. Cuca, yo sé que me trae la gente. También me trae Estados Unidos porque quiere que venga a combatir al comunismo. Y voy a ser presidente de la nación. Muchas gracias, Tata. Siempre con vos se aprende algo nuevo. Gracias a vos. Gracias por haber venido. Urgente me voy con Gabriel Yési.